Esta fecha es muy importante para nosotros porque se va conmemorando año a año esa gesta del día de la guerra de Malvina que yo participé y para nosotros es un lindo recuerdo, como un mal recuerdo pero para mí es una fecha muy importante porque todo el mundo se acuerda y a mí también me reconocen en la calle como un veterano Malvina yo de Salto no hace años, hace muchos años que vivo acá, vine de Misiones yo, soy del interior y cuando participé en la guerra de Malvina salí de Montecasero Corrientes salimos hacia el sur y una vez llegamos a Comoro Rivadavia en vuelo a Malvina y después a tomar posición en la fecha más o menos entre el 15 y el 20 de abril y siempre me acuerdo de lo mismo, de entrar en el combate en la zona donde yo estuve, Montecasero Corrientes donde estuvo asignado el regimiento Montecasero Corrientes y las compañías fueron divididas en varios sectores ahí y ahí pertenecíamos a la décima brigada de infantería en esa zona que éramos toda Mesopotamia y toda infantería en el Monte Ken, en la zona donde recibíamos tanto bombardeo de naval británicos en ese entonces en una de esas, un cese de fuego de ellos nos dieron orden que podíamos escribir cartas a nuestra familia así que le escribí esta carta a mi mamá que lo tengo acá y con fecha del mes de abril, mayo 31 de mayo salió la carta de 31 de mayo salió de Isla Malvina de Montecasero fue despachada esta carta y le llegó a Jardín América, Misiones a mi mamá llegó, si ve, está escrito con, encima llobiznaba estaba, ve, con el clima feo y se chorreaba la tinta, todo y tratábamos de escribir así sobre las rodillas y esa es la única noticia que tenía mi mamá y llegó a Misiones porque eran cartas aéreas y bueno, hasta ese entonces íbamos bien el mes de 31 de mayo, bien hasta el rendimiento que fue el 14 de junio pero ya habíamos tenido un repliegue de esa zona hasta ahí la soledad y después la batalla final fue un rendimiento en Puerto Argentino ya así que hasta caer prisionero en San Andrés Giles se hace todos los años yo hace más de 10 años que voy y para nosotros una fiesta muy importante nos encontramos mayoría de veteranos en Malvinas de toda la provincia parte del país, vienen de todo lado y nos damos el gusto de desfilar desfilamos unas cuadras ahí y se encienden 700 antorchas se hace, es como una fiesta yo toco el acordeón también arriba en el escenario los veteranos que cantan y tocan cada uno hace lo suyo y bueno, y recordamos los caídos y revivimos lo que es Malvinas con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!